Buenas tardes a todos, bienvenidos a la rueda de prensa de José Ramón Sandoval. Pedro, cuando quieras. Buenas tardes José Ramón, enhorabuena por la victoria. Quería preguntarte en primer lugar, por la personalidad que ha demostrado el equipo en un campo difícil, si no es el mejor, de los mejores de la categoría. Pues sí, la verdad es que sí, veníamos en un campo muy difícil, de un equipo que el año pasado estuvo a punto de subir, jugó pelea de ascenso y para mí era uno de los candidatos número uno para subir, y como bien dice, la personalidad que ha tenido el equipo dentro del terreno del juego, sobre todo la primera parte, con balón, sin balón, estábamos en las instancias que queríamos y solventando muy bien el juego. Tengo que felicitar a mis jugadores porque han interpretado muy bien el juego que queríamos. Para nosotros es muy importante venir aquí a Girona y llevarnos los tres puntos porque son de los partidos que señalan en el calendario difíciles y irte para Madrid con tres puntos es muy importante para todos los grupos. Se ha notado que hoy hemos, aparte de los cambios que hemos hecho, que tenemos banquillo y que suman todos los que salen. Creo que igualamos un poquito el arranque del año pasado y eso es muy bueno para todos porque sabemos que luego al final estos puntos se echan en falta. ¿Juan Pablo Montero? Hola, buenas tardes José Ramón. Juan Pablo Montero de Onda Madrid. Ante todo, darte la enhorabuena por el gran partido que ha hecho el Fuenlabrada. Destacar la plantilla que tiene el conjunto Fuenlabreño. Quizás una de las plantillas más compactas y más importantes de la segunda división por los fichajes y sobre todo cómo ha mostrado y cómo ha planteado el partido. Una primera parte deteniendo el balón y una segunda parte dejando quizás más el balón al Girona y defendiendo y buscando el contragolpe. ¿Este Fuenlabrada realmente, ya podemos decirlo, aunque todavía es un poco pronto, que es un equipo hecho, creado para meterse en playoff? Bueno, empiezo por lo último. Nosotros desde dentro sabemos que nos faltan todavía 41 puntos. Solamente hemos conseguido 10 para llegar a los 51 y a partir de ahí ya hablaríamos. Nuestro objetivo es mantenernos en la categoría y consolidarnos en el fútbol profesional porque creo que al club le va a dar mucho de cara a ellos. Somos novatos, llevamos un año y medio nada más en el fútbol profesional. Y lo segundo, creo que se ha hecho una plantilla desde la dirección deportiva y el club pensando en las necesidades que teníamos para esto. El ADN Fuenlabrada no le vamos a perder, que es un ADN solidario, competitivo. Teníamos fútbol directo, pero ahora los jugadores que han venido también son jugadores de fútbol asociativo y podemos tener versatilidad a la hora de jugar. El problema que teníamos el año pasado, bendito problema también, porque fíjate dónde hemos llegado, es de que los equipos te estudiaban y te neutralizaban muchas veces ese juego directo. Creo que los jugadores que han venido se están adaptando a la situación, pero la gran familia que hay dentro del vestuario y sobre todo desde el club, la humildad que se transmite, está haciendo que saquen lo mejor de ello. Te puedo asegurar que estos jugadores que se han fichado han tenido mejores ofertas en otros clubes, pero han venido porque han querido y porque quieren pegar un saltito en su carrera deportiva y creen que el Fulabrada es parte de ello. Entonces, pues las sinergias se van a juntar y poco a poco tenemos que ir sumando, lo que sí que es verdad, que aunque hayamos conseguido estos 10 puntos, nosotros no vamos a parar porque somos, como bien se lo digo, inconformistas en todo lo que hacemos. Seguro que de este partido hemos sacado cosas que podemos mejorar. Pedro. Sí, la segunda por mi parte, José Ramón, con estos tres puntos se iguala el comienzo liguero de la temporada pasada. Supongo que es satisfecho, ¿no? Sí, como he dicho antes, porque creo que estos 10 puntos, tenerlos ahora, luego no lo vas a echar en falta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de temporada no sabemos con esto del COVID cómo va a terminar y si no que nos lo digan a nosotros. Creo que todo lo que podamos ganar, más tres, bienvenido sea, ¿no? Vamos a ver si volvemos a pelear en casa el partido que tenemos, que ya estamos centrados en él y volver otra vez a demostrar que esta plantilla, por ejemplo, hoy Miquel ha sido expulsado. Tenemos recambio porque si algo ha hecho la dirección deportiva es fichar dos jugadores por puesto y eso me tranquiliza a la hora de coger y plantear partidos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? David Casani. Buenas, míster. ¿Se me escucha? Sí. Vale, perfecto. Bueno, enhorabuena por esa victoria en Montilivi. Y en segundo lugar, te quería preguntar precisamente por el Girona, por el rival de hoy. No sé si realmente ves, comparando con el Girona del año pasado, si te has encontrado un rival muy distinto y si fueras Francisco, que siempre es difícil ponerse en el lugar del otro, si estarías preocupado por lo que quiere Francisco, ¿no? Que es devolver al Girona a primera división y parece que quizás, visto desde fuera, este Girona necesita algunos refuerzos porque han salido también jugadores importantes. Bueno, también el Girona es que ha empezado más tarde, ¿no? Y hay que comprender que, aunque te hayan dado un poquito más de tiempo, el ritmo competitivo no le tienes como nosotros. Francisco, bueno, tiene una buena plantilla porque solo viendo los nombres, Manu Sáenz, Estuani, todos los que hiciéramos, ¿no? Hay una gran plantilla, lo que sí que es verdad que los entrenadores, como te digo, somos inconformistas. Todo lo que nos pueda entrenar, mucho mejor. Bueno, el Girona es uno de los candidatos para ascender porque así lo plantearon el año pasado y así lo demostraron. Venían de primera división y creo que, bueno, el año pasado se quedaron con la miel en los labios. Y yo confío que vuelvan a retomar esas sensaciones de gran equipo porque plantilla y entrenador tienen, ¿no? Lo que sí que es verdad que, bueno, le va a costar un poquito más este año porque hay mucha competitividad. Hemos visto los equipos como se han formado y tenemos un día nada más para el cierre del mercado. Y quieras o no, el Girona ahora mismo está un poquito en construcción, ¿no? Pero aquí nadie espera. Espero que vaya bien porque, bueno, tengo mucha simpatía por Francisco y creo que es un gran entrenador. Y tengo varios jugadores aquí que han estado conmigo en otros clubes y deseo todo lo mejor para el Girona. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.